Tengo unas ganas locas Dime que voy a hacer contigo Que ya quiero tener conmigo Tus besos me muero por probar tu boca Ven quítame estas ganas locas que tengo yo Debes ser tu cuerpo y sea mío todo Y yo ser tu dueña Tengo unas ganas locas de tenerte cerca Siempre a toda hora y en cada momento Tengo unas ganas locas de besarte De tenerte de que seas para mí y yo sea para ti Debes serte y no hacerme Todo el tiempo junto a ti Ya quiero que estés aquí Debes ser tu cuerpo y sea mío todo Y yo ser tu nena Tengo unas ganas locas De tenerte cerca Siempre a toda hora y en cada momento Tengo unas ganas locas Ganas locas Ganas locas Ganas locas ¡Gracias! 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 Quiero tener conmigo tus besos Me muero por robar tu boca Quítame estas ganas locas que tengo yo De besar tu cuerpo y seas mío en todo Y yo ser tu dueña Tengo unas ganas locas de tenerte cerca Siempre a toda hora y en cada momento Tengo unas ganas locas de besarte De tenerte de que sea para mí Y yo sea para ti De besarte y pasarme Todo el tiempo junto a ti Ya quiero que estés aquí De besar tu cuerpo y seas mío en todo Y yo ser tu dueña Tengo unas ganas locas De tenerte cerca Siempre a toda hora y en cada momento Tengo unas ganas locas Ganas locas Ganas locas Ganas locas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!